Vinadas tardes, en las que una corbata adquiría una importancia en la unita, pero el amor vino sin esperar. Fue un ángel atrapado en un encierro de alturas. La piel era de seda, de urgencia a las rodillas. Ya entibiándose el sol, lejos de los páramos, el corazón late a compasado en una fotográfica memoria. No fui yo quien brillaba débilmente apoyada en mis aros. No fui yo quien instaló la magia. Fueron las madrugadas, cuando la claridad escandaliza a los demorados. Sobrevive la luz fluorescente de las heladerías, cuando aún no se lavan las veredas y las escobas no han tomado posesión de las puertas. No fui yo quien instaló la magia. Fueron las madrugadas, cuando el tránsito no ruge.